Bueno amigos, estoy grabando esto para contarles que estoy un poco nervioso ya que desde el video de ayer, Romina no me ha aceptado el juego ayer fue a visitar a su madre y desde que llegó no me responde whatsapp ni nada y acá en el juego, hoy estuvo todo el día en línea, en grupo y jugando pero le escribí por susurro varias veces ya ahora apenas entro y bueno, creo que sigue en grupo he intentado unirme pero como ven sale el grupo lleno y la verdad que me parece raro y bueno, la verdad es que tengo la contraseña de su cuenta pero jamás me gustó entrar por ese tipo de cosas ya que bueno, no quiero ser tóxico y no lo soy así que bueno, nunca se me dio por entrar pero de verdad me está asustando ya que ella siempre me invita o siempre me dice para jugar y jamás desde que la conozco se ha puesto en juego sin avisarme o sin decirme a mí para jugar cierto así que bueno, le voy a escribir para ver si me responde le vamos a poner que nos invite a ver si nos invita o sigue sin responder hasta el momento no me había respondido nada las veces anteriores que le envié pero bueno, espero que ahora sí y nada amigos, como pueden ver ya pasó un buen rato pero no me responde y sigue en grupo hay destinos peores que la muerte miren amigos, se acaba de poner en juego se acaba de poner en juego la verdad que estoy un poco asustado de lo que esté pasando ya no aguanto amigos vamos a ver qué está pasando no puede ser que estuviese así todo el día voy a entrar a su cuenta voy a reconectar y voy a ver qué sucede ¡MITIENTE! ¡NO LO HAGAS, KOKU! ok amigos, ya estamos acá vamos a entrar vamos a ver qué nos espera ahí está reconectando ¿qué carajo lo hace con peluche? ¿Harricks? ¿What the fuck? ¿qué hace Harry X? ¡Ey! ¿qué es esto amigos? esto se va a poner feo no, no, esperen voy a seguirle de juego a ver qué pasa uh, tripita amanecís insana ojo, Harry carajo ¿hace bonita pareja? ¡NOOOOOO! ¿qué está pasando doctor? ¿qué está pasando? oye peluche, muchas gracias ¿qué carajo? ¿y Harry? ¿por qué? ¿por qué este tripe no la valora? la tripe, ah ala, ya está ya se me ha jodido el lixo no, no, te abajaron uff nooo ni curarme pudo uy, lo que pega es ayer uuuh ala, chiqui chan es un duro bro, ah esta vez tiene guay que Harry, que amigo what the fuck muy bien, el galleta ha prendido bien, ah si, eh le hemos enseñado yo y Tripia no, no es cierto si bro, se ven bien lindos juntos ¿en serio bro, me lo curas? si, eh, porque tu si la vas a cuidar bro, porque el tripe no la cuida ¿qué carajo dices? yo la voy a cuidar con todo mi corazón ¿sabes que este dolor solamente me hará más fuerte? ayúdala a rankear bro, ayúdala a llegar heroico, porque el tripe ya le perdió interés bro, el tripe pero tranquilo peluchito pero tranquilo peluchito que ya llegó su salvador el jarrichito y tengo mi gatita real como ella bro uy bro que suerte tengo nunca se lo perdonare ojito nadie se mete con mi jarrichita se va a cambiar el nombre bro se va a cambiar el nombre bro si se lo cambia, uy me vuelvo loco ayúdala a mi dolor vamos a hacer duos y por esto se quiso ir a la casa de la madre, what the fuck les juro que no me lo esperaba que se ponga jarrichita desgraciado hacia el galleta dice que se ponga jarrichito ahorita terminamos la partida y le digo que se cambie el nombre uy loco nooo cuida bro que se cambie el nombre que carajo ella es insana bro mira lo va a hacer por ti a ver a ver a ver ojito que here ah lets motiva bro comenz u a llover poquita soltadas son por la que se motiva eh temátoricani se termina calico diga cajito ah vissinha pega duro para vistas No, bro, me tiraron en el nada Uy, ojito, me salvo la carichita Ya basta De estupideces No No, me la mataron Me mataron también No, bro Carajo, nos mataron a todos Ay, loco, pinzano Este galleta, el galleta Yo lo he enseñado, bro Es mi discípulo Amigo, le juro que estoy sin palabras, amigos Harrix, ni siquiera lo tenía agregado ella Seguramente fue Peluche el que le dijo que lo haga La decepción La traición, amigo ¿Me vas a abundar para el dúo? Ahorita le mando, eh Ahorita va a ser mi primera dúa El dúo banana No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Claro, el dúo platanito Y nosotros hasta acá llegamos No es el final de cualquier temporada Ha terminado un camino Y también se baja el telón de la competencia De clubes a la que más cariño le hemos construido Gracias a todos Y ustedes en nombre del equipo de producción de ESPN Gracias por la confianza Gracias a la competencia Porque nos han hecho mejores Pronto llegará El momento de verla de nuevo De verla de nuevo Hay uno Risa Piso ¿Pisó? Dale, dale, dale Risa Está ahí por el їхey Vamos Vamos So37 Te cuero, Veteruso Te cuero, Te cuero Y Ok amigos, ahora voy a hablar, voy a hablar Se lo mató, guau, qué nizana ¡Guau, es nizana, bro! ¡Y, manito! Amigos, no puedo creer, en serio No entiendo qué pasa, no entiendo qué está pasando Voy a invitarlos a todos rápidos, amigos Ya, Harris, mándale el... para lo del dúo dinámico Oye, Harris ¿Qué pasó, peluchito? ¿Y cuándo le vas a decir al Trippi que... que la Trippi es toda tuya? Uy, peluche, no sé cómo decirle al Trippi, se va a molestar conmigo Creo que es muy obvio que sí No sé, brosa, hace galleta, prueba esa relación ¿Si o no, galleta? Claro, claro, si Trippi ya ni juega con ella ¿Eh? ¿Ves? El Trippi no juega con ella Y tú vas a jugar siempre, ¿no, Harris? Así es, peluchito, voy a jugar con ella toda la vida, ¿ah? ¡Mansión! ¡Lévenme! Sí, bro, ayúdale a llegar heroico Porque el Trippi ni la ayuda Uy, conmigo llega gran maestro ¿Qué carajos, Sal? No, amigos, me voy a desmutear ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿En serio, Harris? ¿Qué? ¿El Trippi? ¿Qué haces, Trippi? ¿Trippi? ¿Pero no era Romina? ¿Cómo es eso de que le vas a decir que se cambia el nombre, Harris? Ah, que ya que se ponga Harrisita ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya ¡Se va a arrepentir! ¿Qué, bro? ¿No estabas enterado que Harris y Trippi tienen un romance? ¿Qué romance ni qué carajos, bro? ¿Qué no sabía, bro? Si quieres, pregúntale al galleta ¿Sí o no, galleta? Sí, sí, en serio, en serio ¡Pinche madre! ¡Ya me entabroné! ¿Se supone que yo deba creerles eso? ¡Si no, dinos! ¡Ahora mismo dónde está Romina! Y ella está en lo de su madre, pero ¿eso qué tiene que ver? ¡Ey, en serio! Si esto es una broma ya se están pasando, en serio ¡Oh, bro! ¡No vamos a hablar nosotros! ¡Más bien, dile que hay entre su cuenta! Mira Trippi, entra a tu cuenta porque queremos hablar ahorita contigo ¡Algo anda mal! Ok, amigo, ya estoy en mi cuenta como me lo pidieron De verdad me van a tener que explicar todo esto porque estoy súper confundido No entiendo lo que está pasando Así que... ¡Uy! ¡Ahí me invitó! ¡Romina! ¿Es cierto lo que están diciendo? Perdóname, pero ya me cansé de tus bromas Y el reto que aceptaste ayer De que yo no grabara más contigo te pasaste Si ya no querías grabar más conmigo me lo tenías que decir Y ya no tenías que buscar un reto así ¡Ay, Trippi! ¡Ya! Tienes que aceptar que Romina ya se cansó de ti Y ahora vino su jarrenchito el fuerte, ¿eh? Su nuevo dúo Así que lo siento, bro Perdóname ¡Ya, Trippi, bro! ¡Déjalo ser feliz! Ya basta, de verdad, ya no necesito oír más nada Suerte con lo que decían hacer No quiero saber más nada de ninguno de ustedes No, amigos, ¿qué carajo? ¿Qué quieren ahora? ¿Qué pasó, Trippi? ¿De qué se ríen? ¡Lo creíste, bro! No te molestes, va, Trippi, es una broma ¡Es una broma! ¡Te la comiste a completo! ¿Romina? ¿Qué? No, sacate el criminal, sacatelo Sacate el morado Oye, Trippi, tranquilo Ey, en serio se pasaron al límite Escuchen todos Me voy a vengar de cada uno de ustedes ¿Qué?